Quiero ser feliz junto a ti Y verte aores que antes nunca vi Quiero verte hablar y reír Calmar los nervios y dejarme ir ¿Cuánto tiempo más podré esperar? Pasaré este infierno pero llegaré A ti, a ti Si es que vuelvo a ver, te sabré Confiar a ciegas nunca me hizo bien Y si vuelvo a estar en tu piel Y robaré estrellas al anochecer ¿Cuánto tiempo más podré esperar? Pasaré este infierno pero llegaré a ti A ti, calma, 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 calma Calma, tus ojos anhelan, calma, calma Oh, 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 oh Ooh, 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 ooh Gracias por ver el video